Me 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 Me. Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo Los que no me subían a internet vacilando de amigo Ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo Me maten si no pueden entrar, me mueran no les puedo fallar Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar Me maten si no pueden entrar, me mueran no les puedo fallar Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar Me maten, me me ma Me maten, me me ma Agüí En la vida nos pensamos, que la gloria es el dinero, pero, ay pero nos equivocamos, nuestra gente es lo primero. Que tiren de la puerta, dicen que somos muchos, hemos venido como seis llorentes y seis más compuchos. Que tiren de la puerta, dicen que somos muchos, hemos venido como seis llorentes y seis más compuchos. Me maten si no pueden entrar, me mueren, no les puedo fallar, yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Me maten si no pueden entrar, me mueren, no les puedo fallar, yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Me maten si no pueden entrar, me mueren, no les puedo fallar, yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Me maten. Oh, soy un verano que se hiciera eterno, desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Oh, pero el verano se volvió un invierno, cuando vi que otros brazos te esperaban, me derretí mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti, diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo, si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo, te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no irá, todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo fingir que somos amigos Cuando no haya testigos, mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Y ahora entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti, diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo, si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo, te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no irá, todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo fingir que somos amigos Cuando no haya testigos, mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Cuando nadie ve Si me preguntan por ti, diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo, te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no irá, todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo fingir que somos amigos Cuando no hayan testigos, mi vida entera te daré Cuando nadie ve Te amo